En ocasiones puede que andes mucho y no avances nada. Es la diferencia que ocurre entre trayectoria de lo que es desplazamiento. Trayectoria es el conjunto de puntos que sigue un cuerpo en movimiento. Desplazamiento, distancia que existe entre la posición inicial y final de un movimiento. Es un vector, por lo que se dibuja con una línea recta. Desplazamiento, distancia que existe entre la posición inicial y final de un movimiento. Desplazamiento, distancia que existe entre la posición inicial y final de un movimiento. ¡Suscríbete al canal! En este caso, lo verde corresponde a su trayectoria. Es diferente de lo que se ha desplazado. La línea que realmente ha avanzado de A hasta B ha sido esta. Eso es lo que ha avanzado desde A hasta B, aunque el recorrido ha sido verde. Lo que ha avanzado únicamente es esta distancia de acá. ¿Bien? Ahora, la figura formada en este espacio corresponde a qué? A un triángulo rectángulo. ¿Ves cuál sabe? Dos distancias. Por ejemplo, ¿sabe cuánto mide de alto? La medida de acá, que es 3 metros. Y si a 5, si a 9, restamos 5, esta distancia corresponde a 4 metros. O sea, que en total son 9, pero restando los 5 de arriba nos queda nada más que 4 entonces. Entonces, si la pregunta es cuánto vale lo que se ha desplazado, buscamos nada más que Pitágoras, ¿ok? En modo siguiente. Ahora, C es igual a raíz cuadrada más B al cuadrado. Ahora, les pregunto, ¿esta línea corresponde a qué? Recuerdan lo que decimos antes. Ese es su resultante. En este caso, ¿quién sería A? ¿Quién sería B? ¿Quién sería C? Sencillo. Esta distancia que recorrido y que buscamos acá, corresponde a C, o sea, a la hipotenusa. Mientras que esta medida y esta son catetos. O sea, ellos son A y este es B. Entonces, reemplazamos. Donde dice C, en su lugar, va a colocar D, que corresponde a desplazamiento. Lo que ha avanzado realmente es desde A hasta B. Aunque se ha movido por todo lo que está colocado en línea verde. Entonces, ¿quién sería en este caso A? Serían 3 metros. ¿El cual vale A al cuadrado? Más lo que vale B. B vale 4 metros. Entonces, el cuadrado de cada uno sería de 3. Exacto, sería 9. Y este sería entonces 16. Suma las más cantidades. ¿Cuánto daría? 25. Y su raíz es una raíz exacta. Pero lo siguiente. Bien, ¿qué cantidad al cuadrado te daría 25? ¿Qué cantidad elevada a la 2 es igual que 25? Muy bien. O sea, que D, desplazamiento, sería igual a más que a 5 metros. Entonces, aunque ha recorrido 5 metros más 3 más 9, bien, lo que realmente ha avanzado ha sido esta distancia que equivale a una hipotenusa. O sea, 5 metros, bien, o sea, su recorrido es igual a cuánto, cuánto recorrido. Ha recorrido 5 más 3 más 9, es decir, 17 metros. Pero, lo que se ha desplazado ha sido apenas 5 metros. Siguiente caso. Tenemos un móvil que parte del punto A y llega hasta B y va en sube y baja. Las figuras formadas acá son triángulos que además tienen todos lados iguales. Bien, sube 2, baja 2 y nuevamente sube 2 y baja 2 hasta el punto B. La pregunta es, ¿qué diferencia tiene el recorrido con lo que se ha desplazado? El recorrido, nada más de sumar las distancias, lo que ha avanzado como tal, en línea verde. O sea, así, sumando 2 más 2 más 2 más 2, o sea, quedaría que es igual a 2 por 4 menos, por 4. O sea, que R es igual a 8 metros. Ese es su recorrido. Pero, ¿cuánto ha avanzado realmente del punto A al punto B? La línea recta, directa, bien, que va de la esta B, no que se ha desplazado. O sea, quedaría en modo siguiente. D es igual a 2 metros más 2. Es decir, se ha desplazado 4 metros. Una cosa es lo que recorre, otra cosa es lo que avanza en cada movimiento. Bien, siguiente caso. Esta vez es una sola dimensión, avanza en el eje X, es unidimensional. Parte de cantidad negativa, si después avanza, hasta 4 y después retorna. La pregunta es, ¿cuál es su recorrido? ¿Cuánto valdría R como recorrido? Que es seguir lo que se ha movido en distancia como tal. Bien, en modo siguiente. Se movería de menos 3, 1, 2, 3, 4, 5, hasta 2. Hasta 2 serían 5 metros, bien. 2 más serían 7, bien. Retorna 2 más. Se quedaría en modo siguiente. 5 más 2, más 2. Sabiendo que parte de aquí, de A, llega hasta 2, 4 después y después retorna nuevamente hasta 2. Se quedaría el recorrido. Es igual que 9, menos. Ahora, ¿cuánto se ha desplazado realmente desde A hasta B? Sencillo. Es la medida neta que tiene en línea recta de A hasta B. O sea, contamos. 1, 2, 3, 4, 5. Se ha avanzado realmente 5 metros. Un caso más. Tenemos un móvil que va desde A hasta B. El recorrido es lo verde. En parte, 3 metros, 4 y 5. Como un autobús. El autobús recorre, cruza las esquinas, se detiene, avanza. Igual acá tenemos recorridos por parte. Y el tiempo de A hasta B es apenas igual a 3 segundos. Ahora, ¿qué rapidez tiene? Rapidez media. Es toda distancia que recorre entre el tiempo. Bien, entonces. ¿Cuánto valdría su recorrido? Suma nada más cada parte de ellos. O sea, sumaríamos 3, más 4, más 5. Este recorrido sería igual a cuánto? A 12 metros. Entonces, 12. Y el tiempo en 3 nos da una rapidez promedio, media. Igual a 4 metros sobre segundos. Fuera más exacto con el recorrido en robo. No puedes hallar entonces ese recorrido en robo porque faltan los ángulos. Bien. Entonces, ¿qué hemos hecho promediados? Asumiendo que cada recorrido ha tardado apenas un segundo. Esto es la rapidez promedio en este caso. Gracias. 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 Gracias.